Hola, bienvenidos a esta actividad propuesta por Fundación Telefónica Movistar. Mi nombre es Ana y hoy vamos a introducirnos en el mundo de los títeres y los robots con los materiales que tenemos en casa. ¿Preparados? ¿Conocen el origen de los títeres y de los robots? El arte de los títeres antecede a los primeros robots. Los títeres fueron los primeros autómatas creados en la historia humana. En este taller crearemos robots de papel animados con técnicas titiriteras. Solo necesitaremos hilos, marcadores y papel. ¿Se animan a crear y animar sus primeros autómatas? Para esta actividad vamos a necesitar una hoja gruesa o cartulina, papeles de colores, regla, marcadores, tijera, cinta adhesiva, hilo, lápiz, trincheta, pegamento en barra, arandelas, ganchitos mariposa, una tablet o teléfono celular. Comencemos. Lo primero que vamos a realizar es la silueta de nuestro robot sobre la cartulina. Para eso utilizaremos la regla. Medimos 18 centímetros de largo y lo marcamos con el lápiz sobre la cartulina, dividiendo el espacio en tres partes iguales de 6 centímetros. También las marcamos para tener la guía. En el espacio central colocamos la regla de modo horizontal y delimitamos el tronco de nuestro personaje. Marcamos 4 centímetros de un lado y 4 centímetros del otro, siendo en total 8 centímetros de ancho, formando un rectángulo. Ahora diseñamos el cuello y la cabeza. En el fragmento superior, sobre el rectángulo que acabamos de hacer, dibujamos el cuello en el centro, dejando un centímetro y medio de cada lado, consiguiendo 3 centímetros de ancho. De alto le damos un centímetro. ¡Perfecto! La cabeza la ubicamos por encima, dándole un ancho de 5 centímetros, obteniendo un cuadrado de 5 centímetros por 5 centímetros. En la parte inferior irán las piezas. De nuestro títere bot. Yo las diseñé de forma geométrica, pero ustedes pueden realizarla como más les guste o se imaginan. Tal vez pueden inspirarse en algún personaje de su serie o videojuego favorito. Aquí lo importante es que se permitan jugar. Ya definidos, la cabeza, el tronco y las piernas nos toca hacer los brazos, que serán la parte animada de nuestro títere bot, por lo que los dibujaremos por separado. La medida de nuestros brazos será de 9 centímetros de largo. Ahora nos dispondremos a recortar la silueta con la tijera. En las partes que se nos dificulte, podremos utilizar la trincheta para obtener un mejor recorte. ¡Perfecto! Ahora realizaremos dos pequeñas perforaciones en la parte superior del torso, en los costados. En los brazos debemos realizar las mismas perforaciones. En estos huecos pondremos los ganchitos mariposa para darle movimiento a nuestro personaje, uniendo los brazos con el resto del cuerpo. Ya tenemos listas todas las piezas de nuestro títere bot. Ahora, ¿se animan a decorarlo? Nos tomaremos unos minutos para darle color con marcadores. Podemos recortar papeles de colores, cartulinas, utilizar lentejuelas o lo que tengan en casa. Dejen volar su imaginación. ¡Quedó buenísimo! Vamos a darle movimiento. Primero vamos a unir los brazos con la silueta del robot. Para eso vamos a usar los broches mariposa. Los pasamos por las perforaciones que hicimos previamente. ¡Genial! ¡Se mueve! Llegó el momento de sumergirnos en la técnica titiritera. Tomamos el piolín y lo utilizamos de la siguiente manera. Por un lado tenemos que colocar hilos para que podamos colgar a nuestro personaje y por otro articular sus brazos para generar sus movimientos. Cortamos tres fragmentos largos. Al primero lo pondremos por detrás del cuello. Lo anudaremos en el extremo para poder colgarlo en algún lugar que nos guste. Y lo pegamos con cinta de esta forma. ¡Perfecto! Los otros dos fragmentos de hilo los utilizamos para los brazos. Lo anudamos al gancho mariposa del extremo que apunta al lado interno de nuestro personaje. Para asegurarlo le doblamos la punta de este modo. Repetimos la operación en el otro brazo. Para terminar de asegurar el movimiento reforzamos la unión con un poco de cinta adhesiva. Colocamos los brazos de manera horizontal y pegamos la cinta sobre el extremo largo del gancho mariposa. ¡Perfecto! ¡Ya casi lo tenemos! Nos queda ponerle peso en sus manos para lograr que luego de subir los brazos vuelvan a la posición inicial. Podemos usar por ejemplo arandelas o algún otro material que tengan en casa. Los pegamos con un poco de cinta en los extremos inferiores de los brazos. De esta manera. Ya está listo nuestro personaje para entrar en acción. Ahora instalaremos al personaje sobre una superficie plana para fotografiarlo con nuestro dispositivo. Una pared es un lugar ideal. Podemos utilizar un trozo de cinta adhesiva para fijarlo. Si se mueve mucho el cuerpo podemos colocar también un poco de cinta por detrás. Tomamos el teléfono y abrimos la cámara de fotos. Para fotografiar nos conviene colocar el teléfono en una posición fija que nos permita tomar una imagen completa del personaje. Pueden utilizar un trípode o una caja como soporte. Lo que tengan a mano. Tomamos una fotografía. Movemos los brazos del títer Evo. Tomamos una segunda fotografía. Volvemos a mover los brazos en otra posición. Tomamos otra foto. Repetimos la acción hasta tener entre 8 y 12 fotografías con diferentes posiciones. ¡Listo! Una vez que tenemos fotografiado nuestro títer Evo, es hora de transformarlo en un GIF animado. Para animar nuestro títer Evo tenemos que descargar una aplicación en nuestro dispositivo. Vamos a trabajar con la aplicación GIF Maker. Esta aplicación nos permitirá animar nuestro títer Evo y registrarlo en un GIF animado que podremos compartir con nuestros amigos. Lo primero que tenemos que hacer es descargar e instalar la aplicación desde el Play Store. Seleccionamos Instalar. Se demora un rato, así que no se preocupen. Ya instalada, le damos clic en Abrir. Vamos a crear un proyecto a partir de imágenes. Seleccionamos la opción Imágenes GIF. Se nos abre la pantalla con todas las imágenes que tenemos en el dispositivo. Seleccionamos las fotos que previamente hicimos a nuestro títer Evo. Una vez seleccionadas, damos clic en Aceptar. GIF Maker nos va a mostrar una previsualización de la animación. Para verla, damos clic en el Play. Vemos que se ven nuestras manos en la animación. Pero no se preocupen, vamos a editar la imagen. En el menú de abajo encontramos la función Ajuste. Tocamos el lápiz y aquí nos permite seleccionar el formato del video final. Elegimos 1-1, es decir, formato cuadrado. Ajustamos un poco las dimensiones. Listo, damos clic en Hecho. Se ve bien. Ahora ajustemos la velocidad para que tenga un movimiento más fluido. Vamos a las opciones que nos brinda el menú de herramientas en la parte inferior de la pantalla. Buscamos la opción Velocidad. Modificamos la velocidad con la barra. Podemos ir testeando cuál es la velocidad que más nos gusta. Se ve bien, ¿no? Bien, ya está la animación lista para guardar y compartir. Damos clic en Aceptar. Elegimos la opción Video. Aceptar. Bravo, ya tenemos nuestro títere bot en movimiento. Podemos compartir el video con nuestros amigos. ¿Qué les pareció? ¿Se divirtieron? Ya sabemos construir títeres robóticos. Ojalá se hayan quedado con ganas de crear otros seres robóticos, títeres, y que luego los compartan en nuestras redes. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias.